Muy bien. Como quedamos la semana pasada, hoy ya les voy a explicar con más detalle en qué consisten las dos opciones de formato que tienen para elegir en la investigación. Y les voy a mostrar la pauta de evaluación, les voy a mostrar la lista que tienen de artistas para elegir, y la idea es que hoy día quede como todo súper claro para que ustedes puedan decidir idealmente durante la semana, antes de la próxima clase, cuál va a ser el artista que van a escoger, porque la idea es que no se repitan. Entonces es necesario que podamos declarar cuál es el artista que eligen para que el otro lo elimine de su lista. Así que entre más pronto eligen, más opciones tienen para investigar. De todas maneras, si ustedes después encuentran algún artista que le llama mucho más la atención de los que yo anoté, también lo pueden hacer. Como siguiendo la regla. Partamos, entonces. La semana pasada les mostré cuál era la idea, ¿cierto? del remake. Vimos este PowerPoint como rápidamente. ¿Chiquillos? ¿Lo vimos? Sí, sí, lo vimos. Ah, ya. Ya, entonces voy a recordar algunas cosas porque en realidad el principio es lo mismo. Y después ya como que cambio al momento de agregar la información. Bueno, una de las opciones es realizar el remake, que tiene que ver con reeditar una imagen. Está muy lleno de remake. Sobre todo ahora que en este modo cuarentena hay bastante challenge. Y la idea es que ustedes puedan elegir si deciden realizar esta opción, en si van a tratar de hacer un remake como copiando la obra original, como en su totalidad, colores, vestuarios, iluminación y todo. O sea, principalmente el vestuario. O si van a escoger realizar una reinterpretación de la obra. Por ejemplo, acá vemos la misma posición, está la misma idea, tenemos una casa y acá hay una casa, pero como con elementos de la actualidad y vestimenta de la actualidad. Sin embargo, se mantienen ciertos patrones como elementos. Por ejemplo, la mujer tiene un vestido y aquí en la foto actual también tiene un vestido. No aparece ni con polera ni con camisa. Entonces, pese a que hay una actualización, la idea es mantener las características principales. De hecho, también, si se fijan, acá tiene como un prendedor y ella tiene también un collar como bastante más grande, como asemejando el de la mujer acá. Lo mismo sucede con la ropa del hombre. Si se fijan, no es cualquier polera, sino que también se escogió una que tenga los colores blanco y negro para poder representar la obra original. Y se cambia este rastrillo, no sé, tridente, como se llama, la verdad, no recuerdo, para poder representar la patineta. Pero se mantiene la figura, se mantiene la posición, sino que se cambian ciertos elementos actualizando la imagen. Entonces, esas son como las dos opciones que hay en el remake. Pueden ustedes elegir cualquiera de las dos. Los ejemplos ya los vimos la semana pasada. Lo que me interesa que quede como súper claro es que, por ejemplo, este es una remake copiando el original, no una actualización. En cambio, en este caso, es una actualización. Acá copia el original, lo mismo sucede en este, al igual que acá. Y bueno, acá tenemos otro, otro, otra opción. Esta ya es bastante más detallada y tiene relación con los tiempos y si hiciéramos esta actividad en otra circunstancia. En la que ellos modificaron el fondo, o sea, crearon un fondo para poder trabajar este remake. Esta también trata de asimilar la original. Acá también vemos un ejemplo parecido al anterior, donde crean un fondo. Acá ya podríamos decir que hay una pseudo actualización, porque copiaron igual la iluminación y la posición, pero no se preocuparon tanto como del color de la ropa. Acá, en vez de tener una espada, tiene un fierro, no se quitó la pulsera. Entonces, podríamos decir que es una actualización, pero podría haber estado mucho mejor considerando que podrían haber sido otros elementos, los que utilizaban. Otro ejemplo. Ya. Esto también ya lo habíamos visto, cómo hacer un buen remake, tiene que ver con determinar cuáles son los elementos importantes, cuáles son las características principales de la obra. Y esas características tienen relación con estos cinco elementos. Uno con la luz, qué tipo de luz es, cuál es el color, la forma, los planos y ángulos y la posición de los elementos. Por ejemplo, acá tenemos un plano medio corto, que se trata de igualar, se trata de igualar el encuadre en la fotografía, la iluminación y los colores, y, bueno, la posición del personaje. Esto también ya lo habíamos explicado. Básicamente, se iguala la posición, que es lo característico de esta imagen, los colores también. Y se actualizan algunos elementos. Entonces, tienen que hacer un remake. Como habíamos visto, es un trabajo individual y esto tiene relación exclusivamente con el modo cuarentena. Pero pueden pedir ayuda a algún familiar, al hermano, la abuelita, el tío, el perro o distintos elementos que puedan tener en su casa. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a trabajar? Arte americano. La idea es que puedan revisar pintores americanos. Acá hay una lista de distintos pintores. La idea es que puedan escoger uno de estos. Ahí tienen que investigar. Sí, vamos a revisar. Ahora yo tengo las páginas abiertas. Para que puedan ver. ¿Por qué los puse? No necesariamente todos les sirven para hacer el remake. Pero son los mismos artistas que pueden utilizar si es que van a hacer el video. Así que por eso están acá. Por ejemplo, Luis, Luisa. Burgo es escultora y por lo tanto no les serviría para hacer el remake, a no ser que encuentren una escultura como más figurativa porque trabaja con elementos más abstractos. Pero no lo eliminé porque sirve para hacer mis recomendados. Lo mismo con Andy Warhol. Bueno, podrían hacer ustedes un remake de Andy Warhol, pero ahí tendrían que revisar bien el tema de los colores y del formato que trabaja Andy Warhol. ¿Cuál es el proceso? Bueno, la idea es que hoy día ya podamos googlear algunas. Yo se las voy a mostrar a los que tengo anotadas en la lista. La idea es que ustedes puedan escoger entonces uno de la lista durante la semana. No es necesario que lo escojan hoy. Ahora sí lo tienen hoy, aún mejor. Y que empiecen con su investigación. Bueno, aquí hay un ejemplo. Esta es una obra de Rugendas, un artista chileno. Y bueno, esta también la vimos la semana pasada, como los cambios que se pueden presentar para poder generar el remake. Cambiar el caballo por la bicicleta, el río por una piscina o un charco, el sombrero por un yoki. Y mantener la posición como de los personajes, que es lo importante, el color de vestuario. Los elementos principales y los árboles de fondo, que podrían variar, ya que el modo cuarentena no nos permite trabajar con algunos fondos. Tengo que cambiar las fechas, lo voy a borrar al tiro. Pero los tiempos son similares. Vamos a trabajar con siete clases. Vamos a eliminar la octava, porque este trabajo de investigación lo estoy haciendo con varios cursos. Y como en otros cursos son más, necesito dos clases para revisar. Pero, ¿cuál es la idea? La idea, hoy día es clase uno, por lo tanto es selección de artista y obra. La próxima semana la idea es que ustedes puedan realizar y completar su investigación. Van a tener una semana más para completar la ficha técnica y biográfica. Y si eligen hacer video, vamos a tener una clase más, porque el video necesita más tiempo en lo que se refiere al guión. Si no eligen video, tendríamos solamente tres clases, para completar la ficha y hacer toda la investigación que les voy a presentar. Y la idea es que, entonces, de la clase cinco, sea el trabajo personal, me puedan enviar avances. Como investigan viendo, probando posiciones, probando un cuadre, revisando cuáles son los materiales que van a utilizar. Lo mismo el trabajo personal de la clase seis. Y ya la clase siete, la idea es que el trabajo esté enviado y lo podamos socializar en la clase. Ya, esta sería como la clase de revisión. Ahora, como les decía, esto se puede modificar dependiendo del tiempo, de la selección, de la elección que elijan. Si eligen video, se necesita más tiempo que cierre remake. Y se los voy a dar, pues el tiempo lo tienen todos por igual. Eso, con respecto a los tiempos. Con respecto a la evaluación, la idea sería que esta actividad tiene dos notas. Una, por el proceso, que sería el martes 18. Esta evaluación incluye la investigación biográfica, la realización de una ficha técnica, el análisis visual y el plan de trabajo. Lo voy a explicar ahora. Y el martes 25, que sería la séptima clase. A no ser que todo esto se adelante, si es que eliminamos esta clase cuatro. Evaluaríamos ya la fotografía final. ¿Cuáles son los elementos importantes para la investigación? Esto es lo que yo voy a pedir, que es el nombre real y artístico del artista. La fecha es importante, datos importantes de su vida, estilo artístico, tiempo y contexto histórico en el que se sitúa su obra. El contexto histórico me refiero a lo que está sucediendo en el mundo en ese momento. Esto, por ejemplo, si el artista es del 1920 y la obra que ustedes van a trabajar es de 1920, entonces el contexto histórico sería Primera Guerra Mundial y lo que está sucediendo ahí con Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente el contexto tiene mucha relación con el tipo de obra. Y los propósitos expresivos de la obra, entonces es necesario entender cuál es el contexto del artista en ese momento para poder entender la obra en general. Y museo y galería, donde podemos encontrar su obra. Después deben realizar una ficha técnica de la obra que escojan, que van a ser el remake. Y sería el nombre del artista, el título, la fecha técnica, el museo, galería, dónde está, y cuál es el propósito expresivo de esa obra en particular. Después, el análisis visual. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Eso es para los que hacen investigación y remake. Todos tienen que hacer investigación. Sí. Lo que cambia es la forma en la que se presenta la investigación. Ok. Entonces, todos tienen que hacer esta investigación inicial. Y lo que cambia es el análisis visual. Es distinto para el remake que para el video, mis recomendados. También es distinto el plan de trabajo. Pero todos hacen la investigación. Lo que cambia es la forma en la que se presenta la investigación, que sería o remake o video. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en el análisis visual que tienen que generar de la obra que escojan, tienen que analizar la luz, la dirección de dónde viene, cuál es la posición, y qué tipo de luz, si es artificial o natural. En relación a los colores, tienen que determinar cuáles son los colores predominantes en los objetos que están en la imagen. Y cuál es la gama cromática que predomina, si son colores fríos, cálidos, si están más tirados todos para el ocre, los rosa, los rojos, azules. En cuanto a la forma, cuáles son los objetos predominantes e imprescindibles de la obra, como en el que veíamos de Rugenda, que los objetos predominantes eran el poncho, el caballo, el sombrero, la sábana. Los planos y ángulos tienen que ver con los tipos de plano. Por ejemplo, si esto lo vimos nosotros en segundo medio, igual les puedo recordar esto. Los tipos de plano, si es medio, corto, corto, primer plano, plano americano. Y eso tiene que ver con el encuadre del cuadro, o sea, con la composición. Por ejemplo, este sería un plano general. Este también es un plano general, pero este es un plano medio corto. Al igual que acá, plano medio corto, plano americano, plano americano. ¿Ya? Entonces vamos a recordar eso cuando estemos más cerca de esta etapa. Y cuál es el ángulo de toma. Es necesario identificar lo que tiene que ver con si es picado, contrapicado, normal, cenital. Porque les va a ayudar a realizar su fotografía. Y la posición de los elementos tiene que ver con la composición de cómo están ubicados los elementos en el espacio. Por ejemplo, acá el personaje masculino está ubicado más arriba que la lavandera. Acá también Adán tiene esta posición característica y esto tiene que ver con la composición de la imagen. Acá vemos los brazos. Acá una fotografía centrada, donde hay espacio arriba. Eso tiene que ver con la composición. Entonces es necesario hacer ese análisis para que sea aún más fácil realizar la fotografía. Deben realizar un plan de trabajo, que es crear y completar una carta GAN. Es bastante simple porque los datos ya están. O sea, básicamente tienen que llevar estos datos a un cuadrito y realizar la carta GAN, que es el mismo sistema de lo que realizamos en tecnología, en segundo medio. Y tienen que declarar de qué manera van a reemplazar los objetos y los personajes. ¿Por qué hay que hacer esto? Para que no sea al azar y sea algo pensado, intencionado. ¿Dudas con respecto a esto? Después nos va a ayudar. ¿Está haciendo la carta GAN? Sí, yo les voy a ir ayudando. Porque hay tiempo. Tenemos tiempo para realizar. Por eso hoy día la idea es que puedan seleccionar. Ya la próxima semana la idea es que todo esto lo hagan durante la clase. Entonces podemos estar todos conectados, pero cada uno como trabajando en su propia investigación. Y ahí yo les puedo estar pasando material como general y de manera personal a cada uno. Entonces recién estamos en la clase 1. En la clase 3 o clase 4 estarían completando las fichas y toda la biografía que les voy a mostrar cómo se completa. Ok. Y entonces la primera evaluación serían las fichas, que es lo que les voy a mostrar ahora cómo están, que sería aproximadamente el martes 18 y ya el trabajo finalizado, martes 25. Estas serían las indicaciones para hacer mis recomendados son similares, pero cambian algunas cosas. Para hacer el video, el video debe durar entre 2 a 4 minutos. Esos 4 minutos es el plazo máximo. Debe tener información, datos importantes del artista y el estilo, imágenes de sus obras más importantes y fecha y datos relevantes. Debe contener una nota de humor, que esa es como optativa, o sea, cada uno decide si la hace o no, porque también depende de si tienen el carisma humorístico. Deben tener un dato freak, o sea, como un dato raro, relacionado con la obra o con el artista. Deben incorporar una música, acorde con el mensaje que ustedes están entregando. Ejemplo, si están hablando de que el artista era súper depresivo, la idea es que tengan una música detrás que sea depresiva. Y que cuando estén hablando de la obra, por ejemplo, no sé si la obra trata de saltos y felicidad, entonces la idea es que haya una música que acompañe ese mensaje. Y un mensaje final, que es como su opinión o lo que esperan. Entonces, la pauta de evaluación, también dos notas, es lo mismo. El proceso es el mismo que en el remake. Y en cuanto a los aspectos de la evaluación del video, son distintos. Tienen que ver con los aspectos técnicos, la calidad de la información, que tenga el dato freak, que tenga la música, la imágenes y los datos del artista. Acá están como desglosados. Lo mismo que estaba explicando recién con el remake. Entonces, estos son los elementos importantes para la biografía. Es lo mismo, mismo, mismo que en el remake. Acá no cambia. La ficha técnica tampoco cambia. Es lo mismo. La única diferencia es que aquí, ustedes, como se explica aquí en el análisis visual, tienen que seleccionar tres obras para poder mostrar en el video. La idea no es que solamente hablen de una. Entonces, van a mostrar tres imágenes. Pero la ficha técnica solo se va a referir a una de esas tres. ¿Ya? Entonces, en el análisis visual, o sea, lo que ustedes tienen que explicar en el video es las figuras y formas predominantes que trabaja el artista, que es similar a lo del análisis del remake. ¿Cuál es la gama cromática? ¿Cuál es el dato freak del artista u obra seleccionado? Mostrar tres imágenes. Dar un propósito simple, propósito expresivo simple, de dos de esas imágenes, y un propósito expresivo ya bastante más avanzado de una de las tres. ¿Ya? Por eso son tres. Y la selección de la música asociada a lo que estén hablando. Ese es el análisis visual. En cuanto al plan de trabajo, deben crear y completar la canta GAN, que es lo mismo. La información ya está. Solamente tienen que ponerla en el recuadro. Y aquí es donde se alarga un poco el trabajo, podríamos decir, en el video, que es la creación del guión y un esquema. La creación del guión está relacionada con esto. O sea, la idea es que toda la información ya la van a tener, sino que en el guión simplemente la tienen que ordenar. Y el esquema es saber en qué momento van a mostrar la foto y cuál música va en cada lugar. Es poder ordenar, es crear un guión para poder realizar el video. Eso es. Entonces, teniendo todo esto listo, teniendo esta información, esta y esta, el guión va a ser súper fácil y rápido. Y después lo único que quedaría es grabar. Los tiempos son iguales. Como les decía, podemos alargar un poco el tiempo si es que alguien elige video para que haya más tiempo para poder realizar el guión, que creo que requiere un poco más de tiempo en relación al remake. y el video se envía vía WeTransfer porque acepta más peso. Entonces, ustedes me lo envían por WeTransfer y después el martes 25 yo lo muestro y revisamos todos los trabajos. Esas serían las dos notas. Les voy a mostrar la pauta de evaluación. ¿Qué pasa si se lleva el alcohol? ¿Qué pasa si se lleva el alcohol? ¿Qué pasa si se lleva el alcohol? Ya, estos son los indicadores de evaluación. Es básicamente lo mismo que les estaba diciendo, solamente que están desglosados y con puntaje. Entonces, por ejemplo, la investigación biográfica, si tiene el nombre real y artístico, tres puntos logrado, medianamente logrado datos importantes de su vida como artista, estilo artístico, tiempo y contexto histórico, museo, la ficha técnica, siete puntos y es porque la ficha técnica tiene siete puntos. Tiene seis. Sí, sí. ¿Ya? Así que tener la ficha técnica ya es un punto y tener los datos correspondientes a la ficha técnica ahí están los siete puntos. El análisis visual para el remake, luz, dirección, posición y tipo, tres puntos, color, tres, forma, tres puntos, planos, tres puntos y la posición y composición, tres puntos. Después el plan de trabajo, crea la carta GAN, completa la carta GAN y el esquema y la declaración de lo que van a ser nueve puntos. Eso daría la nota, la primera evaluación y la segunda nota sería ya la obra final y aquí está la similitud con la obra original, el uso de la luz, el color, la forma, posición, reconocimiento y la calidad de la imagen y todo eso les va a dar la segunda nota. Y en cuanto a el mis recomendados es lo mismo, la investigación biográfica es la misma, la ficha técnica es la misma y el análisis visual es lo que cambia. Tiene figure y formas predominantes dos puntos, la macromática dos, dato freak de artista, dos, propósito expresivo simple de dos obras, tres puntos y propósito expresivo avanzado de una obra, tres puntos y la selección de música asociada, tres puntos. En total son 15 puntos y es igual que los 15 puntos que se piden en el remake. ¿Ya? Y el plan de trabajo es lo mismo, crea la carta GAN, completar y el guión y esquema nueve puntos al igual que en el remake que el esquema y declaración tiene nueve puntos. Y al final, la obra final, sus indicadores son los aspectos técnicos del video que tienen que ver con que se escuche bien como audio, imagen y edición, calidad de la información entregada, contener el dato freak, que la música esté acorde, tener las imágenes, el dato del artista y título y crédito. Esa es la pauta de evaluación para ambos trabajos. también la misma cantidad de puntos que en el remake. ¿Dudas con respecto a esto? Por mi parte, todo está claro. Ya. Ahora les voy a mostrar lo que hice. de jim. Déjame encontrar. Gracias. Gracias. Ya. La idea es que ustedes puedan, desde la próxima semana, comenzar con su investigación y empezar a completar este formulario. Este es el formulario como, formulario o pauta o no sé cómo llamarlo en realidad, de investigación. En este caso, este es el del remake y este es el de mis recomendados. Por lo tanto, ahí el que ustedes elijan, el formato que ustedes elijan es el que tienen que trabajar. Entonces, por ejemplo, este es del remake. Entonces, esta es la investigación biográfica. Lo vamos a ver cómo lo van a ver ustedes. Ustedes lo van a ver así. Entonces, tienen la investigación biográfica, tienen que poner la dirección de su correo, su nombre, porque como les decía, esta actividad la están realizando varios cursos con distintos tipos de artista. Entonces, su nombre, su curso y aquí empieza ya la investigación. El nombre real y artístico del artista es lo mismo que les acabo de mostrar, que está en la pauta, que está en el PowerPoint. Lo mismo, solamente que está desglosado y tienes los espacios para poner la información. Nombre real, las fechas importantes, datos importantes de su vida como artista, estilo. Tiempo y contexto y museo y galería. La idea es que cuando terminen esta etapa puedan pasar a la siguiente. No me dejo mostrárselas porque no está. Bueno. Pueden pasar a la siguiente, que sería la sección 2, la ficha técnica, donde tienen que poner cuál es el nombre del artista, el título de la obra, la fecha, la técnica, el museo y el propósito expresivo. Terminando esto, pueden pasar a la sección 3, que es el análisis visual y ahí tienen que describir la luz, cuál es la dirección, la posición y el tipo, el color, los colores predominantes, la forma, los planos y la posición de los elementos. Teniendo todo esto listo, van a poder ir a la parte de la cartagán, que también la voy a crear acá, o la voy a generar como en un... Les voy a tener un ejemplo para que ustedes puedan armar su propia cartagán y esquema. Entonces, como ven, es como súper simple, porque la idea es que vayan completando la información. Y después de esto, de que ya tienen todo esto, que sería la evaluación del proceso, ya tendrían que ir a la parte del desarrollo, que es la creación de su... tomar la fotografía o empezar con las grabaciones y la edición del video. ¿Dudas? Por mi parte no creo que... ¿Está clarito? ¿Se entiende bien? ¿Está muy difícil? ¿O muy largo? Ya. Vamos a ver algunas imágenes. En realidad es como googlearlo. Yo ya tengo abiertas las páginas como... para poder googlear a los artistas. Y para que ustedes puedan revisarlos, después yo voy a subir todo esto al... al classroom. Para que puedan revisar y ahí cada uno seleccionar su formato y el artista. La idea es que tengan más o menos claro como qué formato quieren hacer antes de elegir al artista, porque va a depender de... de eso, supongo, al artista, o al revés, no sé. O dependiendo del artista que les guste, el formato que tienen que hacer. O de las... de cómo se sientan más cómodos. Por ejemplo, si no les gusta aparecer en la pantalla, sería difícil que hagan el video. Tendrían que trabajar con la fotografía. En la foto, chiquillos, no es necesario que salgan ustedes. Por si acaso. Pueden pedirle al hermano, o a la mamá, o al papá, que posen y ustedes ser los que toman la fotografía. O pueden ustedes arreglar toda la escena, participar en la foto y pedirle a alguien que tome la fotografía. o tomarla por control remoto con un trípode o algún sistema que les ayude a tomar la fotografía de manera remota. Pero como les decía, no es obligación que ustedes salgan en la foto. En el video sí deben salir. Por el formato que estamos usando. No porque estén obligados, sino que tiene que ver con el tipo de video. ¿Sí? Sí. Revisemos a algunos artistas. Como les decía, yo tengo algunos abiertos. Tengo tantas cosas abiertas que estoy un poco perdida. Ya, Marc Chagall. Creo que me faltó poner a este en la lista. Lo pongo al tiro. Como les decía, son puros... La idea es que puedan ser puros artistas estadounidenses, americanos. Estadounidenses más que americanos. ¿Ya? Marc Chagall es un artista expresionista. Su forma es un poco distorsionada. Así que serviría más como... Tal vez como inspiración. A no ser que encuentren la forma de... De modificar un poco la forma o la estructura del personaje. Si es que desean hacer un remake. Pero en realidad va a depender de la obra que escojan. Por ejemplo, esta sería... Podría funcionar para un remake. Y en vez de una vaca, puede ser su perro. Su gato. En vez de ser un angelito, podría ser tal vez un avión de papel. O una grulla de papel. Entonces, la idea es que se fijen en esos elementos al momento de elegir. Marc Chagall. Dick Krasner. Es una artista ya bastante más abstracta. Por lo tanto, les podría funcionar para hacer el video de mis recomendados. Pero, no sé, insisto. Tal vez se ponen súper creativos y son capaces de crear un remake de una obra abstracta. De todas maneras, también, todos los artistas, pese a que tal vez en su mayoría, en su vida, como artistas, se dedicaron, por ejemplo, a la abstracción, la mayoría partió con lo figurativo. Así que deben tener trabajos más figurativos. Que tal vez podrían realizar. Como los autorretratos. Otro ejemplo, Grant Wood. Acá vemos el ejemplo que estaba en la diapos. Bastante más fácil para hacer remake. O por lo menos porque aparecen personas, por lo tanto, es como más cercano. Ojo, tienen que fijarse bien cuando busquen las imágenes que efectivamente sean de los artistas. Porque en Google, de repente, aparecen obras que no necesariamente son de los artistas. Como este remake de acá. ¿Ya? Así que ojo también al momento de buscar la información. Grant Wood. James McNeil. También conocido, bastante conocido por esta pintura. Al trabajar con personas, también es fácil para poder hacer el remake. Tendrían que preocuparse con el tema de la vestimenta. Como para que tenga mayor relación. O hacer efectivamente un remake actualizado. Habría que pensarlo bastante bien para que no se pierda como la intención de remake. Que sea posible reconocer. ¿Qué es lo que se pierda como la verdad? también podría ser la idea es que pueden imaginarse los distintos remakes si se animan pueden hacer más de uno también tal vez no es necesario que sea maíz puede ser otro tipo de planta este está bueno algún comentario algo que quieran decir están como callados hoy día no, pero no hay que decir está todo claro seguimos entonces Mari Casat también trabaja con personas por lo tanto es bastante más simple poder recrear si hay que fijarse bien en este caso a pesar de que es un poco más simple el tema de los colores para tratar de de que el remake funcione bien o al hablar de la obra también ahí tenerlo en consideración ya no 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 para remake, no imposible va a depender de su nivel de su nivel de creatividad o en realidad lo que esté dispuesto a hacer es bastante más extraño lo pongo también porque es relevante es un artista bastante interesante que falleció bastante joven por sobredosis pero su obra es interesante y triste también así que si quieren trabajar con video ojo ahí con Paz Kid lo pueden revisar Thomas Hart trabaja con como con bastantes personas pero también podrían buscar alguna como más representativa la mayoría de su obra está enfocada como en en el campo o la industrialización yo creo que tiene que ver por ahí como con la diferencia entre ciudad y campo como la industrialización afecta al campo y yo creo que tiene como les decía siempre está la obra relacionada con el contexto y si esta obra es de 1928 como señal acá estamos en industrialización después de la primera guerra mundial Andy Warhol ahí va a depender de ustedes si quieren trabajar con él y si pueden hacer un remake o un video interesante sería ver un remake de Andy Warhol pensando no en la edición digital pensando no en la edición digital aunque también es accesible la edición digital John Singer estilo completamente distinto a lo que estábamos viendo ahí modo cuarentena vacaciones no en la edición digital and view wait Súper importante la luz Las sombras Así que ojo Con este artista El encuadre Una foto que podríamos considerar Simple para el remake Pero ahí ojo con el tema del encuadre Y el ángulo de toma Y esta es la La escultura que les decía Interesante Ustedes pueden revisarla Pero difícil Como trabajar la escultura en remake Podría ser Pero quizás no con Con esta Artista De todas maneras La dejé Pensando en Si les interesa Pueden hacer el video Y por último Tenemos a Edward Hopper Que lo voy a poner en Google Porque aquí solo me muestra Algunos Esta es conocida Bastante conocida Y bueno También Ojo con la luz Y el color Con Hopper Él trabaja con El fotorrealismo Y También bastante interesante Ya entonces Como ven Hay bastantes opciones La idea es que las puedan revisar Pensar Los nombres Están La idea es que puedan Elegir Algunos de los que Están en la lista Si no les gusta Ninguno Y ustedes son fanáticos De algún artista Que yo no incluí También lo podrían hacer Me avisan Para poder incluirlo Y así La idea es que ninguno Lo repita Y Si alguno Le encantó A algún artista Justo en este momento Y ya eligió Cual quiere hacer Me avisa Y le ponemos Al tiro Nombre Para que nadie más Lo haga Y eso Entonces Próxima semana Ya con el artista Escogido Que me lo tienen que enviar Durante la semana Idealmente hoy Insisto Para que No se repitan Comenzamos con La investigación Entonces Nos conectamos A las 11.45 Y la idea es que Cada uno pueda Investigar Y cada cierto rato Yo les voy a ir Preguntando Igual de todas maneras Como La idea es que Completen esto Yo voy a poder Estar viendo Qué es lo que Van escribiendo Así que puedo ir Revisando también Como en línea Lo que ustedes ponen Y Debo descubrir Cómo poner comentarios Si no Les pongo los comentarios En otro Sector Dudas O alguien Que ya Hay escogido Y no quiere Que nadie más Le use Su artista La palabra Que yo Que quería John Singer Paula John Singer Ya Anotado No le pueden Copiar A la Paula Entonces John Singer Eliminado Gracias Martín Por avisar ¿Alguien más? ¿Que haya visto Algunos que le guste? ¿O que esté ahí Buscando? Voy a poner La presentación De los nombres Para que los puedan Revisar Ahí están Lo anotó Entonces Lo reservamos Reservamos A Grand Good Ya Ya Y ya escogieron qué van a hacer, si remake o video. Y ya escogieron qué van a hacer, si remake o video. ¿Cómo? Yo también voy a hacer remake. ¿Todo remake? Sí. Ya. ¿Más fácil? ¿O más entre T? Ambos. Ya, entonces nos quedarían en seis clases nomás. Pues ya, bueno, ahí vamos revisando a medida que vayamos trabajando. Tal vez se eliminaría una clase de trabajo personal. Pero ahí vamos viendo a medida que vayamos avanzando si lo dejamos en seis o siete clases. Ok. ¿Miss? Sí. Tenía una duda sobre el artista, se llamaba James Maloney. ¿Ya? Que había una de sus obras donde, por ejemplo, habían dos mujeres, una sentada en el sillón y otra así de lado. Y me preguntaba si el remake podría ser como entre mi hermano y yo. ¿Sí? Sí, como haciendo lo más similar posible. ¿Como que no sean mujeres? Exacto. ¿Esta? Ah, no, no la ve. Déjeme. Uy, estoy como lenta hoy día. Presentar. ¿Esa? Sí. Sí, yo creo que sí, pero en ese sentido tendrías que tratar de mantener el color del vestuario. Por ejemplo, tendrían que estar los dos vestidos como uno de blanco entero, o ambos de blanco, o idealmente como un tono más pastel. Y ponerla, este sillón blanco, como tratar de emular, bueno, la posición, el vestuario y los elementos alrededor. Ya. No sé, mejor lo que es como... ¿Cómo me dice? No es necesario que ustedes estén con vestidos, sino que tengan que estar de blanco. Sí, no, eh... No, mejor no, mejor... Espero hasta asegurarme bien una hoja. Después puedo reservar. Bueno. Bueno, puede ser después. Pues, igual hay varias opciones, así que, como son pocos, no creo que justo se copien el... O sea, justo todos elijan al mismo artista. Ahí tendría que pelear con la Montse, que sería la que fue. Javiera. No, no saques esas cosas, no, no sal de ahí. Además, yo había cerrado. Porque vienes y abres la cajita de las herramientas. Sí, sí, pues tendría... Javi, ¿me escucha? Perdón, pero Picojuto, mis perritos empezaron a ladrar. No la escuché bien. ¿Ve su imagen? Sí. Sí, yo creo que sí te sirve. La idea sí sería imitar, o sea, tratar de recrear lo más posible. Ya podemos cambiar la gallina, a no ser que usted tenga gallinas en su casa. Pero cambiar la gallina por el perrito o por el gato. Tener el gorro y el gorro de lana, idealmente de un color similar. Tal vez no el mismo gorro, pero tratar de imitar el color. O copiar el gorro y cambiar el color. Ahí tendrías que elegir. Y lo mismo, tratar de que esté ubicado ahí como en un espacio donde se puede apreciar algo similar al fondo. O sea, de partida no podría ser una fotografía en el interior. La idea es que sea en el patio. Y podríamos ver tal vez la pared de la casa con la ventana, ¿no? Un establo, porque no tenemos establo. Pero sí, tal vez, como enfocarnos en este fondo. Y ojo ahí con el plano también. La idea no tendrían que salir en la fotografía los personajes enteros, sino que en este plano medio, o sea, de la cintura hacia arriba. Sí, me parece una foto interesante. Y como estarías cambiando algunas cosas, podría ser más que igualar la foto, una actualización. Sí, sí, me parece. ¿Y ahí usted saldría en la foto o sería gente de su familia? Aún estoy pensando en eso. Y ahí ojo con que si ustedes salen en la foto, con dar las indicaciones como adecuadas para ver el tema del encuadre. Yo creo que eso es como lo más difícil al momento de pedirle a alguien que tome la fotografía. Sí, ahí en una ollita quedan papas, porotos verdes, un poco de pollo. ¿Sí? ¿Papas? ¿Qué les parece este formato del formulario? ¿Como más cómodo? Sí, mejor así cualquier cambio que querríamos hacer o algo, entramos y lo hacemos. Ya. Ya, pues, aquí yo estaríamos. Entonces, los que todavía no escogen su artista, la Paula Lady Speyer, de John Singer. Me lo envían para poder, cuando lo tengan, para poder anotarlo y que no se copie. O sea, no se repitan más que no se copie. ¿Dónde tenemos a John Singer? ¿Cuál es Lady? ¿Ladie? ¿Ladie? Oye, Loli se escondió. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está, Loli? Lady Speyer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál de todas las Lady Speyer? ¿La primera? ¿Esta? Sí, sí, pues. O sea, insisto. ¿Cuál va, si tu intención es copiar exactamente? Tendría que tratar de buscar el vestido como similar. Idealmente que sea un vestido blanco. O sea, tiene que ser un vestido blanco. Puedes cambiar el instrumento si es que no tienes un violín. Y revisar ahí bien el fondo. ¿El tema del fondo? ¿También puedo editar la foto? ¿O no? ¿En qué sentido? ¿Editar qué? Tengo cambiarle el fondo. Porque tengo todo menos el fondo. Entonces, ¿cómo sería borrar mi fondo y hacerlo en el ocho? Sí, podría ser. ¿Tendríamos que ver cómo funciona? ¿Podríamos revisar cómo funciona? Porque tal vez no es necesario. Y simplemente con poner un fondo con colores similares y difuminarlo. Podría funcionar más que recortar la forma y poner al personaje sobre el fondo. Entonces, tal vez puede ser una edición menor. Ahora, lo ideal sería recrear al personaje principal como en su totalidad. El instrumento, el peinado, los colores, los labios rojos, la tonalidad, la luz. De hecho, aquí hay una luz que podríamos pensar que no es natural. Porque está como direccionada hacia el centro. Por eso brilla el blanco. Se ve más blanco el brazo. Entonces, la luz está como enfocada así de frente. O como un poco en ángulo. Pero no le llega directamente al rostro. Porque si se fija el rostro, no tiene el mismo blanco que el cuello y el brazo. La posición de los dedos al tomar el instrumento. Sí, pero sí, sirve. Sí. Eso también se ve interesante. Ya. ¿Más dudas o terminamos? Como les decía, entonces, si me pueden mandar el nombre para poder anotarlo. Voy a subir yo en este momento todo el material para que lo puedan revisar. Y mándenme el nombrecito. Monse. ¿Faltaría la Monse y el Martín? Sí, yo le mando después al artista. Bueno. ¿Voy a subir yo? Sí. Ayer, sí. Ayer le mandé un trabajo. Sí, me llegó, pero no lo he revisado. Ah, ya. No, sí quería saber si le había llegado. Pero sí, me llegó la notificación del correo, pero no he abierto el correo. Ya. Eso, lo revisaré lo más pronto que pueda. Gracias. 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 ¿Cómo le vamos a llamar al final a esto? ¿Formulario? ¿Texto? ¿Documento? Gracias. 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 Gracias.